Para bailar la guaracha Y sacarle un buen partido No te olvides compadrito Que con eso es divertido Para bailar la guaracha Y sacarle un buen partido No te olvides compadrito Que con eso es divertido Salgan pues a bailar Esta guaracha sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra jacarandosa Salgan pues a bailar Esta guaracha sabrosa Que yo quiero gozar Con mi negra jacarandosa Me emborracho cuando salgo A bailar con mi negrita Porque dicen que la tengo Que llevar apretadita Me emborracho cuando salgo A bailar con mi negrita Porque dicen que la tengo Que llevar apretadita Salgan pues a bailar con mi negrita jacarandosa Salgan pues a bailar con mi negrita jacarandosa Para que gozcan a bailar con mi negrita jacarandosa Macuca Silva Allí en la costa Y esto va Pa' toda la gente Mi lindo pueblito El ciruelo Jambil de Petro, Oaxaca Polián Con mi negrita jacarandosa Con mi tren cacarandosa Voltera jacarandosa Pala jacarandosa Gracias.